Hola colegas seguidores de mi canal En este video les quiero mostrar como encontrarle la falla a esta secadora Samsung es algo así como 2016 algo así lo que sucede es que dura un rato prendido pero no como muchas que como por ahí en unos 20 segundos se apagan que claramente indica que es el motor en esta dura mucho rato la tuve trabajando como 10 minutos y afortunadamente me di cuenta que se estaba apagando pero lo chistoso es que regresa rápido no como cuando se calienta el motor y que el térmico la protección de sobrecarga dura mucho rato apagada aproximadamente un minuto algo así y en esta no verdad se apagaba y como a los yo creo que cuando mucho 10 segundos regresa dura otros no sé 5 o 10 segundos se vuelve a apagar y dura otros 10 segundos y vuelve a prender tal como que si no fuera el el motor yo sospecho probablemente del relay pero pudiera ser otra cosa si pudiera ser el motor entonces ahorita que se empiece a apagar la vamos a comenzar a checar voy a pausar el video y la voy a empezar a destapar y ahorita que ya se empiece a apagar vamos a checar que es lo que hace que es lo que está sucediendo ok como podrán ver aquí tengo el multímetro verdad en la en la función de voltios de corriente alterna verdad AC entonces el primer paso como yo ya sé que este es el relay del motor y el motor era lo que se estaba apagando o sea no podemos obviamente esperar que la flama prenda si el motor no prende verdad entonces primero hay que checar en esto yo sé que la salida es el cable negro perdón la entrada de la corriente verdad de la línea es el cable negro y por el café sale entonces pero para corroborar verdad pongo una punta aquí en el cable negro que es la entrada verdad y de allí encuentro cual de los dos es el que me da 118 verdad o 120 no sé en su país verdad pero yo allí ya lo tengo verdad está en el blanco o sea que si lo pongo en el negro no me va a dar porque es la misma verdad el mismo polo que este entonces ya encontré verdad que esa es la entrada porque ahorita la secadora está prendida entonces en la otra salida del café al conectarlo no indica nada obviamente porque está apagado verdad entonces cuando yo lo encienda aquí debe de marcar los 118 miren 115 a veces son 115 a veces son 118 ahí bajo un poco verdad por la por la carga del del motor y eso nada estamos viendo que este si por el por el déjenme ver en la en la entrada del relay y eso es algo también bueno analizar si tenemos la misma ok 115.3 se da así como está ahorita y en la salida tenemos 115.2 está bien entonces aquí lo que hay que analizar es que cuando se apague verdad hay que ver si nada más se apaga el motor o si de aquí del relay se está apagando verdad esa es la manera que yo considero correcta a lo mejor alguien tiene otro método pero este es el método que a mí me ha funcionado muy bien primero analizo que este es el relay de encendido del motor en cuanto a su polaridad contraria verdad me aseguro de que de que a la entrada si está llegando el voltaje y ahorita por ejemplo si también se apagara si también se apagara el relay junto con el motor lo que tendría yo que analizar es si a la entrada todavía tiene montaje así apagado ahorita corrió un buen rato y no se apagó se terminó el tiempo verdad no le puse nada adentro húmedo pero curiosamente ya no se apagó lo que voy a hacer es forzarle un poco el motor porque el motor debería resistir esto verdad con cuidado hacen eso no se vayan a golpear yo no me hago responsable de estas cosas que me ven hacer tomen sus precauciones entonces le estoy metiendo un poco de carga para ver si con poquito que se caliente el motor se apaga verdad a ver si fuera eso no sé de repente pudiera haber sido cualquier otra cosa no creo que haya sido la luz aquí en la casa porque verdad yo me hubiera dado cuenta en otras cosas verdad cuando cuando el teléfono se apaga el teléfono que tengo cargando verdad aquí lo ven cuando este se apaga es porque pita verdad y tengo la bocina conectada también entonces me hubiera indicado algo no no era así verdad y también en la secadora diría power failure no era eso sino que yo sospecho que es el relay verdad o la o el motor verdad el overload o puede ser cualquier otra cosilla por ahí incluso el centrifugal switch verdad recuerden eso o el door switch también verdad en este caso si puede ser el door switch que que de repente falle pero es bien probable que si fuera el door switch me indicara la computadora eso verdad indicar un error creo que es 4C o algo así voy a meterle un poco más de presión verdad algo algo parecido a lo que sería cuando tienen bastante ropa porque esto lo debe de resistir verdad entonces si ahorita se apaga continúo verdad con el análisis verdad y si no ahorita verdad termino indicándoles que que como pudo haber sucedido algo ok ok ya tiene como 5 minutos y no lo ha querido volver a hacer esto me pareció algo bien interesante y si me hubiera gustar verdad mostrarles cuando falla esto verdad porque pues ahorita yo les diría oh y miren ahí falló ok falló pero el voltaje todavía está aquí o falló pero no hay voltaje entonces ya verdad sería algo como un poco más claro para ustedes verdad no sé ahorita eh puede ser que de repente lo vuelva a hacer ojalá lo hiciera pronto verdad porque de cualquier manera yo necesito encontrarle esa falla no es algo eh normal que de repente falle y de repente trabaje verdad es bien probable que por eso la echaron para afuera porque de repente falla entonces así tome eh bueno lo mínimo que yo la probaría serían unas unas cuatro horas unas cuatro horas de trabajo verdad seguiditas una detrás de otra para ver que no se vuelva a pagar verdad porque si pues no puedo cambiar las dos cosas no puedo cambiar computadora y motor verdad sin antes saber también puedo verdad destaparla y ver que temperatura está trabajando el motor eso si verdad porque si tengo el de este de la idea de cuanto debe de estar el motor verdad debe de estar nada más algunos eh cuatro o cinco grados por encima de lo que está ahorita la temperatura digamos que si ahorita estamos aquí a a 85 no pudiera estar más de no de 89 grados verdad el motor si estuviera ya unos 95 pues definitivamente yo sospecharía que eso la está haciendo que se apague verdad bueno miren ya tiene mucho rato trabajando porque hoy si le metí ropa verdad y este pues miren le pongo presión al motor ojalá ahí se apagara para que ven ahí hasta de un bajón verdad de la presión que le estoy metiendo pero no se ha apagado siente la recarga que le estoy metiendo el multímetro detecta son muy sensibles ahí me está indicando lo más que lo hice bajar fue a 106.7 de cualquier manera voy a subir el video porque puede ser que alguien le suceda verdad y para que sepan el procedimiento verdad porque es probable que si ustedes le meten carga con la mano si se les apague y miren que esto si se apaga y checándole del blanco al café si se apaga el relay es la computadora verdad si se apaga aquí si nada más se apaga el puro el puro motor y el voltaje sigue saliendo aquí del relay entonces es el motor o algo del motor verdad ya sea no creo que sea como el fusible que ruido tan extraño ¿me escuchan? pareciera que la banda está ya se acomodó pareciera como que la banda está cabeceando un poquillo como que está un poquito trozada o está medio afectado no creo que sea un roller pareciera el tensor o algo así bueno lo voy a dejar el video si lo voy a subir porque creo que a alguien le puede pasar verdad y esto no lo he explicado en esta manera porque nunca me había salido algo así les digo yo nunca me asusto una falla nueva esto ahora que caramba será no pero ese es el procedimiento verdad como les digo y si y si se apaga la computadora también hay que ver que en el cable negro todavía haya corriente si no hay entonces puede ser que que haya interrumpido verdad del cable que va de aquí que llega a la computadora del de la verdad de la entrada del tomacorrientes o sea de la de la extensión del del cable de la del cable que la alimenta voy a aprovechar para platicarles como les digo los que se quedan al final del video siempre van a a hacer los ganones porque pueden escuchar algo que les voy a comentar fui yo hace como un año le reparé a una señora una lavadora Samsung del inversor verdad entonces yo le puse un inversor usado verdad porque no le cobré demasiado yo le hablé con ella le dije mire ahorita los inversores nuevos cuestan aproximadamente 50 dólares yo le cobraría 80 del trabajo verdad entonces serían algo así como 220 230 más o menos si yo le pongo el inversor usado verdad se lo voy a dar solamente 60 dólares estamos hablando le voy a cobrar unos 120 mejor si está bien verdad póngaselo me dijo yo le voy a garantizar medio año el inversor entonces resulta que ellos no encuentro mi teléfono dice le dije porque no me busco en donde me la donde donde vendo verdad donde me encontraron a mí porque ella cuando cuando yo se la reparé verdad pensaba tal vez comprarme pero me preguntó si yo reparaba y se la se la reparé ok entonces me dijo cuando yo llegué verdad le dije mire este le digo yo miro que aquí está bañado de 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 óxido le digo y se me hace raro porque cuando yo le puse le digo están bañadas las dos computadoras la del inversor y la main es una gabachita muy comprensiva muy buena onda entonces le dije luego lo se mira que que usaron mucho jabón le digo porque tiene óxido y le digo es bien probable que se haya dañado el motor pero los valeros están bañados le digo porque no la puedo calar o pero para esto bachen esto esto es algo bien importante bien importante que miren esto uno pudiera creer verdad que ya sea el inversor o el motor pudieran estar malos por el código el código era 3C5 3C de casa 5 3C regularmente es el fallo en el motor pero también puede ser el inversor ok hay fallas un poco raras y el inversor si no está detectando bien su su de este de trabajo que no sea el IPM sino que sea la detección de Dalt Sensing o algo puede ser que crea que el motor está mal verdad entonces la mayoría de veces el inversor si si analiza bien y la computadora también pero ok de todas maneras hay que sospechar del inversor especialmente si se le hacen las pruebas verdad verlo por lo menos por lo menos físico y hacerle la prueba de insulación y continuidad verdad que sus tres embobinados tengan más o menos el mismo homeaje creo que son entre 8 y 10 varian de 8 a 10 son algo así de 8 a 10 o sea que si los 3 dan 8 o los 3 dan 10 algo así tiene que ser algo parejo en las 3 en las 3 combinaciones de prueba pero bueno sucede que daba ese código y llego yo y le enciendo y la lavadora lava agita verdad hace chaca chaca es una frontal para atrás y para adelante da bien pero a la hora de que le corro el diagnóstico verdad y le pongo a hacer spin pum de volada tira el código de voladita no sé unos 2 segundos nomás de un jaloncito y lo tira y lo hice 3 veces las 3 veces me lo tiró de volada y dije ok si trae un problema serio y ya pues le destapé veo el motor le digo yo le dije veo óxido le digo esta es mala seña es bien probable que los valeros verdad se dañaron y aventaron y me dijo la señora oh nosotros le cambiamos los valeros hace 3 días dice pero resultó con esto wow ustedes lo hicieron dice si vimos un video como hacerle que es lo que son las cosas la gente que es aventada y son truchas porque lo hicieron bien le hicieron bien el trabajo o sea yo tengo amigos que se dedican a esto y que según eso tienen más de 6-7 años y nunca han cambiado un valero wow que onda con eso o sea la gente cuando tiene ganas de hacerlo se avienta me entiendes yo creo que mejor otra gente que es un usuario lo haga que los que tienen 10-15 años haciendo lavadoras y no sé si es por flojos que inventan un pretexto se inventan un pretexto solo y nunca lo han hecho pero bueno lo importante es que sepan que puede lavar pero a la hora de hacer spin no funciona y el problema era el motor ¿verdad? yo verdad al destaparlo yo lo traía el motor como siempre solo trae la mayoría de partes de Samsung me dijo ya los berres también le digo que si con razón miro yo que el berring está limpiecito pero el stater el motor y el rotor el plato con los imanes increíble muchísimo óxido le digo wow esto quiere decir que o sea estuvieron usando exageradamente mucho jabón le digo porque esto es le digo tiene apenas que cuánto que les falló una semana le digo en lo que tardó los berrings 3-4 días llegan y 3-4 días que la hicieron y no lo pudieron echar a andar hasta que consiguieron mi teléfono ¿verdad? me hablaron entonces no sé yo creo que cuando mucho que 3-4 meses que la usaron así que que ese óxido estuvo brincando al motor y al stater exageradísimo un rato estuve lavando yo creo que unos 10 minutos con jabón porque no llevaba yo mi desengrasante en realidad no me esperaba eso porque si ella me hubiera dicho oh hace ruido entonces yo dijera ok va a haber que lavar la verdad si le quiero hacer valeros que normalmente no lo hago en una casa eso ¿verdad? por cuestión de que a veces hay que dar golpes y todo y hay que dejar que la tina para sacar la tina del el spider ¿verdad? la araña hay que sacarla de lo que le dicen en México la cruceta que yo no me gusta llamarla así porque no le veo forma de cruz pero hay que sacarla de la tina exterior de la tina de la tina de afuera y pues no eso no verdad no se puede hacer en una casa normalmente son casas elegantes y todo y no hay lugar entonces a veces me las traigo ¿verdad? pero el asunto es de que yo verdad o sea ya la lavé todo la armé con el rotor que llevé y normal lavé el rotor ¿verdad? porque eso si no llevaban normalmente no se dañan es raro que alguien lo golpee y lo quebre ¿verdad? o que cabecíe demasiado como para que quebre los imanes ¿verdad? normalmente los gabachos no le dan tan duro a los aparatos no los dañan son cuidadosos entonces lo cambié y ¡paz! funcionó ¿verdad? entonces nada más es eso ¿verdad? que les quería platicar esa falla o sea el motor estaba muy oxidado ¿verdad? y es probable que haya brincado la chispa pero también tenía unos unas como rebabas ya de no sé si era yo no le vi los imanes pelados ni nada no sé ¿verdad? si a ellos se les cayó alguna algún pedazo de rebaba del de lo que habían salido de los valeros dañados que le cambiaron ellos o algo no se fijaron pero tenían un poquito de como tipo cáscaras como cuando descarapela uno un pedacito de pintura ¿verdad? si veía cosas que eso es probable que hagan chipiado que le hayan rebanado un poco el motor y la chispa brinca eso le afecta ¿verdad? el IPM es muy sensible y detecta esas anomalías ¿verdad? esa falla esa discrepancia en lo que recibe de retorno del reporte ¿verdad? de que ok mando el voltaje pero ok está trabajando bien o se da un amarrono o hay una distorsión ¿verdad? en el pick up de la señal que regresa entonces lo estaba detectando y al cambiarle el motor de volada ¿verdad? ya limpiecito todo se sanó ¿verdad? y este pues así quedó ¿verdad? el inversor que yo le había puesto está trabajando está bien de eso hace dos días no había hecho video porque había andado bien ocupado pero si les quería platicar esto recuerden 3 C5 es la falla ¿verdad? es el motor normalmente pero también puede ser el inversor entonces primero revisen físicamente ohms y si tienen probador de insulaciones como que ya les mostré todo eso ¿verdad? nos vemos muchachos como ven no falló ¿verdad? yo la voy a seguir probando pero ese es el método ¿verdad? ya los expliqué si llegara a fallar ¿verdad? ahí está ya estamos ya estamos aquí preparados para que para que miren ahí está tiene dos dos mil segundos la marca por no indica como por horas este o minutos ¿verdad? indica segundos está indicando que ya tiene dos mil segundos no no falló que Dios los bendiga muchachos si no se han suscrito suscríbanse y prendan la campana ahora para que lleguen todos los videos recuerden si no lo ocupan ahora tal vez mañana les sirva esto ¿verdad? nos vemos que se han suscrito que se han suscrito nos vemos que se han suscrito